La espera se hace más corta. El primero de abril llega a Rápidos y Furiosos 7 a los cines de nuestro país. Uno de los estrenos más esperados de este año genera gran entusiasmo entre sus fans no solo por vivir una nueva entrega de esta exitosa saga, sino porque trae de vuelta al fallecido Paul Walker en su papel de Brian McCord. Dirigida nuevamente por James Wan, con un presupuesto de más de 200 millones de dólares, esta película cronológicamente sucede después de los hechos ocurridos en Rápido y Furioso, Reto Tokio. Tercera parte de esta saga presentando un argumento en el que la venganza será el eje central. Por un lado, la del villano Deckard Shaw, quien intentará vengar a su hermano Owen, y por lo otro, de la familia Rápidos y Furiosos, que harán justicia con sus propias manos luego de la muerte de Han. Esta cinta reúne de nuevo a los protagonistas de la saga. Wayne Diesel, Wayne Johnson, Michelle Rodríguez, Jordana Brewster, Luda Chris, Tyrus Gibson y Paul Walker, quien murió en noviembre del 2013. Para completar sus escenas y diálogos, filmaron con sus dos hermanos. Entre las novedades, tenemos a Jason Statham como el villano de turno, al dos veces nominado al Oscar Jimon Honzo, al veterano Kurt Russell, la famada peleadora Rhonda Rassi y la estrella tailandesa de artes marciales Tony Yaa. Además de Natalie Emanuel, conocida por interpretar a Nissan Day en la exitosa serie Juego de Tronos en el papel de Ramsey, y el regreso de Lucas Black, protagonista de la tercera entrega de la saga, quien tomaría mucha importancia a partir de ahora. Como en las anteriores entregas, Rápidos y Furiosos 7 promete mucha acción, y al parecer, una de las escenas más espectaculares y trascendentales será la de los protagonistas lanzándose en sus increíbles autos desde un avión de carga C-130 al vacío. De poco más de dos minutos de duración, algo que parece realizado con efectos visuales, se hizo posible con una planificación milimétrica. Para hacerlo, hubo todo un equipo aéreo de firmación al momento de lanzar los autos, cuyos paracaídas principales se abrieron recién a los 5.000 pies de altura, algo que fue coordinado por la producción para que los autos cayeran en el lugar correcto. Y para eliminar a los camarógrafos aéreos alrededor de los vehículos, se usaron efectos digitales, una escena que no puedes dejar de ver. Pero eso no es todo. Hay mucho más, como las acostumbradas persecuciones en vehículos de lujo, el impresionante vuelo final de uno de los bólidos conducidos por Vin Diesel, ver a Paul Walker corriendo al límite de sus fuerzas encima de un autobús que cae a un abismo, a Dwight Johnson y Jason Statham en una verdadera lucha de titanes, o a Ronda Rousey enfrentándose a golpes con Michelle Rodriguez. Además, Universal anunció que esta será la primera vez que una película de esta franquicia se proyectará en formato 3D. Y si quieres vivir una experiencia al máximo, también podrás disfrutarla en D-Box y 4DX. Llegó el momento de la venganza, Rápidos y Furiosos 7. Es una cinta que, aunque marcada por la nostalgia, promete convertirse en todo un fenómeno en taquilla. ¡Suscríbete! No! No!